Hola a todos, bienvenidos al laberinto de divisas sesión americana. Les saluda José Ricaurte Jaén, aquí desde Barcelona. Hoy es martes 6 de junio de 2017 y vamos a iniciar en esta sesión, todavía se mantiene un movimiento bastante lateral, un movimiento de congestión donde el mercado está todavía en cierta forma, está en el proceso de digerir esa información de las nóminas no agrícolas, nóminas no agrícolas, se mantiene ese estado y poco movimiento, rangos de 50 pips, 40 pips máximo. Y bueno, vamos a empezar. Hay que recordar que su capital está en riesgo y a la hora de operar e invertir en productos apalancados o de alto rendimiento, usted siempre tiene que tomar en cuenta que retornos logrados o retornos realizados no son garantías hacia el futuro. Toda la información en estos videos es de carácter educativo y por ende no constituye oferta de venta de productos relacionados ni tampoco asesoría privada. Perfecto, vamos entonces a pasar directamente a la MetaTrader 4, MT4, plataforma por excelencia para el mercado retail en Forex. Y vamos a iniciar con las monedas de riesgo. Primero vamos a estudiar los niveles de la libra esterlina contra el dólar americano. Primero tenemos en resistencia. Hay que notar que la base ya está en color rojo, lo cual favorece la búsqueda de posiciones de venta. Usted está buscando vender la libra esterlina ya que espera un fortalecimiento del dólar americano. Sin embargo, sabemos que el dólar sigue una batalla de casi ya dos semanas y media de una completa debilidad presumible. Aquí se da una fuerte señal de venta ya que estamos cotizando por debajo de la media móvil de 100 periodos. Aquí la línea roja en gráfico semanal. Tomar en cuenta que fácilmente puede deslizarse el dólar americano hasta la región del 95.80 y 95.30. Tomar eso en cuenta. Volvemos al libro negro del Forex. En este caso, los niveles ascendentes, niveles de resistencia, se convierten en posiciones interesantes para entrar, para vender y buscar como objetivo los niveles de soporte. En este caso, el D1 cerca de la región 1.27.80, 1.27.90 y D2 cerca de la región 1.27.30, 1.27.40. Tomar en cuenta esto. Pasamos entonces a la moneda compartida de la Unión Europea. El euro contra el dólar americano. Bueno, en este caso, vamos a ver estos niveles que tenemos aquí. Se mantiene todavía la tendencia alcista. Podemos utilizar línea de tendencia. Aquí vemos esta línea interna. Podría entonces marcar un movimiento hasta el 1.13.00 antes de hacer una caída posteriormente al 1.11.20. Tomar en cuenta resistencia 1.13.00, posteriormente 1.13.50. Soportes importantes el 1.11.20 hasta el 1.10.60. Pasamos ahora a estudiar las monedas Safe Haven, el yen japonés y el franco suizo. El yen japonés que continúa este movimiento que viene a partir de lo que es ese reporte de nóminas no agrícolas bastante malo a la percepción del mercado. Y continúa con un registro del máximo de la semana pasada, el 1.11.68 a la fecha. Una caída de más de 230 pips acumula en este momento. ¿Hasta dónde podría seguir cayendo? Pues ya das una continuación fácilmente. El 1.8.70 está a la vista y posteriormente el 1.129. Cabe señalar que el libro negro del Forex ya se encuentra en rojo, lo cual buscará ofrecer favores a las probabilidades de venta y está más a su favor la venta que la compra. Podría haber un rebote fácilmente hasta el 1.10.50, quizás hasta el 1.10.10 y aquí hablamos del 1.10.50 aproximadamente en esta zona. Nivel de resistencia según el libro negro del Forex, el 1.11.95, 1.12.50. Pasamos ahora al franco suizo. En el franco la historia se mantiene, se ha mantenido bastante, se ha protegido aquí, tenemos una señal, una flecha verde dentro del margen rojo que favorece ventas. Lo que puede indicar, hay una probabilidad de que haya una corrección, un pequeño pullback dentro de esta clara tendencia bajista. Aquí lo podemos observar como se nota, todo este movimiento, donde los retrocesos han sido oportunidad de venta. Eso va a ser todo por la sesión americana, una sesión bastante tranquila. Estaremos de vuelta mañana con más de Laberinto de Divisas. Saludos.